Y volvemos con más información deportiva y hablemos ahora de José Paolo Guerrero, que ya viajó a Suiza para subirse en el taxi. Como te dije, estoy yendo a resolver la Ana Suiza y espero volver lo antes posible porque quiero jugar. Un gran abrazo para ellos, continuar torcendo para el time, el time necesita de ellos, a gente necesita de la torcida.